Ay bendito, estoy hecho un... Pero, no tocaba corta no me... Mira, mira, miren esto, miren esto Dios mio Ale, pero quien te enseño a cortar el cabello Hola poderosos amigos, bienvenidos a este nuevo video Aca ha sucedido algo muy loco Justo ahora estoy en directo Porque me voy a quedar calvo Totalmente calvo Aquí un señor llamado Super4L Ha dado una cantidad de dinero exagerada junto a otras personas Ha dado más del 80% del dinero Y es decir, me han donado 15.000 bits Para que me quede calvo justo ahora, en este momento, en este directo Esto es alocado, esto es alocado, esto es fatal Así que obviamente no es que yo esté ansioso por quedarme calvo Pero llegué a caer en esto de la calvicie Gracias a que ustedes me insistieron tanto Yo siempre me negaba Pero un día dije Si, por qué no Y había dado una fecha límite Y se dieron los benditos 15.000 bits En total, en el término que yo había dado Así que, como costo Me pasaré esta rasuradora O bueno, yo no Ale, que está presente a mi lado Que también estará ahí en el video Me va a pasar esta cosa Por mi cabello Y, sé, me despediré de él Así que, si les gustaba mi cabello Pues ya valió Porque es momento de la verdad, chicos Todo el que quiera hacer algún meme con esto Porque sé que lo van a hacer O lo que sea Hasta Chocalvo en Twitter Ahí veré todas las locuras que se van a inventar conmigo Y mi sufrimiento Así que Todo tuyo Es todo tuyo Tienes el poder Es que esto va a estar locazo ¿Escucharon eso? Ese es el sonido de mi calvicie Me voy a botar en la basura Creo que es mejor al revés Ah, ¿me lo quieres poner al revés? Ok, no sé Ella es la que me va a cortar Yo, yo no sé Ojo, es que yo nunca he cortado pelos Mentira Ella, ella sí ha cortado Bueno, aunque jamás calvo Estoy dentro de una bolsa de basura Bienvenida a mi silla gamer antigua Que sea bienvenida Esto, esto va a estar locazo Ya tengo miedo ¡Vamá! Voy a llamar a mi madre Hola, mami ¿Cómo estás? Bien, mi amor Esperando el día tuyo ¿Estás esperando a mi video? ¿Estás viéndolo? ¿Estás viéndolo? Sí ¿Sí? ¿Sí lo estás viendo? ¿Quieres algunas palabras? ¿Algunas últimas palabras para mi pelo? ¿Para mi pelo? ¿Para mi pelo? ¿Para mi pelo? Pues mami Mi pelo se va a ir justo ahora Ya está Escuchalo lo que hizo mi mamá Dijo Voy a ti La chica es YOLO Le voy a guardar un trozo a mi madre Se lo voy a enviar Ah, Dios mío ¿Qué vas a hacer? Ah, me va a cortar con tijera primero Según dicen que para bajarte Está el largo Primero hay que hacer esto Y no te va a doler Ahí se va Ah, mi pelo, mi pelo, mi pelo Madre Si estás viendo el directo Tengo mi primer michón de pelo Va a ser tuyo Te lo voy a mandar por correo Cuando se acabe la cuarentena Es todo tuyo, mami Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Eso es tuyo, mami Para ti Aquí lo voy a poner para mami Ya para diciembre Te lo mando de navidad Ya, sigue, sigue, sigue De una Camino malo, malo se anda ligero Dale, dale Ah, por Dios Mi pelo Ay, esto es satisfactorio ¿Cómo que es satisfactorio? Ah, Dios mío Esperen, esperen, esperen Ah, Dios mío Mi pelo Ya, ya, ya Ya, no importa Sigue, sigue Ay, qué divertido ¿Cómo que qué divertido? Mi pelo Yo no me había visto Y eso es todavía con pelo Ya no tengo pelo azul He devolucionado Ay, bendita Estoy hecho un pelo Tocaba el corte enorme Mira, mira Miren esto Miren esto Dios mío Ale, pero ¿Quién te enseñó A cortar el cabello? Dios mío ¿Dónde tomaste clases De corte de cabello? Dios mío Mira esto Dios mío Ah, cierto Es hecho con tinta comestible He hecho Me lo podría comer Chicos No se puede comer Lo siento Ah, se me cayó un pelo en la boca Me sentiré con más poder Más liviano Y porque ya estaba flaco Así que Pensaré menos todavía Chicos, qué sensación Ah, Dios mío Tengo, tengo Tengo un hueco Dios mío Ale, se nota con esto Con esto Y con esto Se nota los cursos De corte que ha tomado Muero conmigo Miren, miren arriba también Dios mío Se nota Se nota lo profesional Que es Haciendo cortes Nomás en tijera Se ha recolectado Una bolsa entera Una bolsa entera A ver, ¿cómo hago? Para mostrarla Sin que se caiga Una bolsa así De pelo De pelo Miren, miren Ale me ha dejado un hueco Por todas partes Así que Recién me va a pasar la máquina Y va a ser La rapación total Tengo miedo Ale Ya no me hagas sufrir más Pásamela Pásamela La que saca todo Ya no me hagas sufrir más Ale pregunta Porque ella es profesional Se pasa así, ¿cierto? Sin el Sin el artefacto ¿No? Sin el que corta Ya Pásale Pásale por el medio Por el medio Ale Por el medio Por el medio Dale Por el medio Si No puede ser Dios mío Ay Dios mío Qué raro se siente Ale Hazme la F Hazme la F La F Una F Una F allá arriba La F de Que ya valí madres Hazme la F No sé Tú dibujes una F De que ya valí madre La F de que ya Ya valí Tengo una F Se nota Ah Dios mío Sí, sí, sí Tengo una F Qué madre Se está en el chat Por favor No, no, no No me puedo ver No, no me puedo ver Mejor no me veo todavía Mejor no me veo todavía Porque Dios mío Parezco un perrito Parezco un perrito Dice Ale Siempre quise tocar un calvo ¿Usted calvo o qué le pasa? Uh, se siente Se siente raro Se siente raro Dios mío Me parece un recontra loco Miren esto O sea, si no fuera Porque ya estoy demente Una pregunta Las patillas también se cortan Claro No Todo O sea, si yo no estuviera Tan loco Y tan demente Yo me veo Yo me veo a los lados Y así Y me dan risa O sea, estoy loco ¿Cierto? Dios mío Oigan, pero Pero ¿A qué veo atrás? Pero Atrás No sé si se puede ver Todavía Todavía tengo pelo Todavía tengo pelo Ah, tengo miedo No creo que te esté quedando bien esto Tengo un mal presentimiento ¿Quieres un mal presentimiento, Ale? Sintió el verdadero terror Oh, por Dios Por Dios Estoy ¿Qué es esto? Hay que ser calvo Para esto Ale, Ale Te voy a hacer una pregunta Espera 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 Deja lo que estás haciendo Por ahí dicen Ahora Ale te va a dejar Por ser calvo Dime Mírame a los ojos Es difícil Mírame a los ojos Mírame a los ojos Con eso Mírame Mírame a los ojos ¿Aún seguirías con este calvo? Les juro Que estoy sintiendo el poder O sea Me siento poderoso Justo ahora Me siento como si pudiera levantar Un auto Con los ojos Mira, mi amor Ya estás calvo ¡Ándelo! Mamá Gracias Yo sé que estoy lindo Porque tú me lo dices Que me enderece Esa parte sin ahí al frente Ya ¿Que enderece que tengo que enderece? ¿Que enderece qué? Yo si ya estoy lindo ¿No dijiste? ¿No me dijiste que ya estaba lindo? Mi mamá me dijo que estoy lindo ¿Qué me acabas de hacer, Ale? Ale 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 Así que No sé que me está haciendo Ale Sinceramente Pero De hoy en adelante Usaré gorro todos los días Y todos los directos Todas las cosas Cuídense mucho chicos Gracias por haberme ¿Pero por qué te lo comes? Espera un momento Me tengo que quitar esto Ya cumplí Ya me quedé calvo Ya no tengo pelo Muchas gracias Triple L Kenshin Dante Y Todas las personas que donaron En este tiempo Este A ver Les quiero comentar algo Les quiero comentar algo muy importante Muy importante aquí De esos 15 mil bits Que me dieron Voy a donar 5 mil de esos bits O sea 50 dólares A una causa que tenga que ver con el COVID Que voy a estar buscando una buena Para ayudar a lo del COVID Gracias por haber apoyado también en esto Ya bueno Ya pronto vamos a hacer este 50 mil en YouTube Bueno vamos con el 2 mil Todavía falta Pero Por ahí vamos Por ahí vamos Hashtag Cheo Calvo en Twitter Síganme en mi Twitter Ahí se los vuelvo y se los paso Y todo lo que hagan memes ahí Todos los memes Todas las clips Todas las risas Todos los dibujos Lo que sea que quieran hacer Acerca de De lo que acabo de pasar hoy O lo que sea que se inventen Póngale hashtag Cheo Calvo Y yo lo reviso en otro directo Y accionamos a todo eso Y no van a dar a saber nada De Cheo De aquí al A un mes A dos meses quizás O tres o cuatro O cinco O diez O veinte Mentira Chao Oeste Gracias por ver el video.